Vale, vamos a ver chicos, ahora mismo, gente, debería venir ya el fan al que le regale la skin a mi casa, ¿vale? Gente, estoy bastante nervioso porque no sé cómo se lo va a tomar al llegar a la casa de... Bueno, de mí, obviamente, gente, ya sé que al niño al que le regale la skin, obviamente, no es un fan, así que digas tú que no lo conozco de nada, o sea, es el hermano de un amigo mío que va a mi colegio. Así que le he dicho que venga a mi casa a jugar a Fortnite conmigo, y la verdad que creo que estará llegando allá, así que a ver si pica, y podemos grabar la reacción de cuando llegue y todo. Así que a ver si pica, y empezamos a grabar... ¡Eh! Está picando. A ver. A ver. Hola. Hola, subir, subir. Mirad, mirad, ahí está. Pues sí, gente, ya estoy subiendo un niño al que le regale la skin en Fortnite, la verdad que estoy bastante nervioso, pero voy a esperarle aquí, gente, en la puerta, y cuando entre voy a darle una sorpresita tocha tocha. Así que a ver qué tal va. Debe ya estar subiendo ya, así que a ver si lo veréis por aquí, a ver. Vale, chicos, yo creo que estará subiendo ya por el ascensor, así que vamos a esperar a ver que pique, y vendrá con su hermano, ¿vale? Vendrá con mi amigo, y pues debería estar viniendo ya, así que cuando pique le abriremos y a ver cuál es su reacción y todo. Gente se viene, ¿vale? Acabo de escuchar el ascensor. Vale, están subiendo, gente. Sí, 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 sí. Vale, chicos, están subiendo ya, ¿vale? Están ya subiendo y... Estoy súper nervioso, o sea, mira, esta cortina aquí para que no entre el viento a mi casa y no, porque es que si no se pierde el aire acondicionado y aquí hace un gran calor en mi casa que flipa. Pero bueno, con el aire y todo es una locura. Por favor, que piquen ya, tío, ¿dónde está? No lo veo, ¿eh? Que vienen ya. Estoy más nervioso yo que el imagino a los gentes, o sea. Imagino que de repente abre la puerta... ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Buena! ¡El travieso! Aquí está, aquí está el chaval. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la puerta. Vale, 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 vale. ¿Qué tal, cómo va todo, Eric? Ostras, la cortina de esto para que no entre el aire aquí a casa. ¿Preparado, Eric, para jugar al Fortnite o qué? Vale, vamos a ver, chicos, acabo de llegar ya a casa. Bueno, llevamos aquí un rato ya hablando y, a ver, está aquí el señorito y está aquí su hermano ya que ya se ha apalancado aquí en el pub. Pero bueno, a ver, ¿listo para el Fortnite o no? Sí. Sí, está nervioso. Yo lo veo nervioso, no lo veo como el otro día. Pero a ver, vamos a enseñarle ya a gente mi setup donde grabo todos los vídeos y donde jugué con él a Fortnite. Así que, a ver, ¿listo para verlo? Está nervioso, yo lo veo nervioso. A ver, a ver qué tal va esto, va. A ver, reacciona tu vídeo, ¿vale? Entrarás tú solo y vas a reaccionar al setup. ¿Listo? Venga, va, dale, abre la puerta cuando veas. ¡Hola! ¡Ey el setup! Me voy a ganar, ¿eh? Me voy a ganar. Me voy a ganar. Qué grande, mira, mira. Hay una cosa que igual te gustará mucho a ti. ¿Vas a ganar, dices? Me voy a ganar. Mira esto, mira esto. ¿Sabes qué es esto, no? La placa. ¿Te gusta o qué? Pero hay una cosa que es muy básica. ¿Tú tienes esto puesto en la tienda de Fortnite? Sí. ¿Sí? ¿Seguro, eh? Sí, sí. No me mientas, ¿eh? Luego... Ujo, es verdad. Me envió a captura de que lo tenía puesto. Vale, vale, vale. Pues a ver, vamos a jugar aquí al Fortnite, ¿vale? Vamos a jugar aquí al señorito este de aquí. Así que, a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que vas a ganarme? Sí. ¿Seguro, eh? Entende cómo eres en... A ver, el último uno contra uno me lo ganó él, ¿vale? Este señor de aquí, ¿vale? Me reventó bastante. ¿Y qué conseguiste cuando ganaste? Una skin. ¿Cuál? La de Toy Story. Ojito, que consiguió la skin de Toy Story y yo creo que le gustó bastante. Su reacción fue de toncha, ¿eh? Os lo dejaré por aquí, mira. ¡Oh, chaval! ¡Vamos! ¡Espera, mi mando! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Qué grande eres un grande! ¡Grande, chavales! ¡Qué grande! Así que haremos una cosa. Haremos uno contra uno. Yo jugaré en el móvil, como os he dicho ya antes, y él jugará en PlayStation con mi supermando, ¿vale? Pues, chicos, bueno, se me está acabando la batería de la cámara, así que vamos a pasar a jugar al Fortnite en uno contra uno ya de ya y a ver si me gana mi compañero. Mira, hacemos una cosa. Si me vuelve a ganar en el uno contra uno, le regalo otra cosa, así que... Ojito, ¿eh? Ojito. Vamos allá, chavales. Hola. Hola. Estoy en la casa de Attack. Ok, yo le he la hermana de Attack, ¿verdad? No, soy su amigo al que me regaló la skin. Ah, sí, 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 yo sé quién eres. Ahora subiremos... ¿Y la verdad qué está haciendo? Tres días después... Hola, soy Attack. Soy Attack. ¡Qué grande! ¿Qué grande? ¿Cómo va? 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 Attack. Hola, chicos. Hola, buenas. Mira, mi nombre es Marc. Chavales, sois unos cracks. Lo sabéis. Vale, a ver, chicos. Vamos a intentar encontrar una máscara y hacerle un susto. Vale, a ver, gente. Voy a hacerle un susto. Vale, ahora mismo está jugando a la Play. No sé si se van a dar cuenta. Vamos, gente. Tengo esta máscara, ¿vale, gente? Voy a meterme en mi habitación y voy a hacerle un susto, ¿vale? Así que a ver qué tal se lo toma. Yo también tengo esto y esto. Así que, chavales, voy a entrar a la habitación y voy a hacerle un susto a ver qué tal se lo toma. No. No. Es una rata, tío. Se ha cagado. Ostras, tío, Erick. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. ¿Te lo has asustado o no? Sí. Madre mía, Dios. Vale, a ver, chicos, ya estamos listos para jugar el uno contra uno y Erick está ya preparado. Juega una partida o dos. Le hemos hecho un par de sustillos y, bueno, yo creo que está bastante preparado para jugar este uno contra uno, ¿vale? Él va a jugar con PlayStation 4, él va a jugar cambiando. Yo voy a jugar con móvil, así que yo creo que me va a ganar. Pero a ver, a ver qué tal va esto y vamos al uno contra uno. Vamos allá. ¿Qué armas valen, se supone? Escar y escopeta. ¡Wua! A ver, yo creo que me va a reventar, ¿eh? De nuevo. ¿Cuántas personas son para ver qué me va a ganar de hacer esto? A ver, no sé si has galarteado. ¿O sí? Sí. A ver, sigue, sigue. Vente aquí. Vente aquí. No, para. Parate. ¿Estás listo ya? Vale, pero, ¿cómo se...? O sea, haces así, ¿no? Haces así. Edita. 3, 2, 1. ¡Cuidado! 3, 2, 1. ¡Cuidado! ¡Qué pasa, tío! ¡Qué pasa, tío! ¡Qué pasa, tío! 1 a 1. ¡No se ve el penumento! ¡Eh! ¡Travieso! Estás abajo. ¡Supata! ¡Oye, tío! ¡Eh! ¡Me vas a regalar, eh! ¡Me vas a regalar, eh! ¡Me vas a regalar eso! Que no se jugarán nada, tío. 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Tío, qué da coña haces! ¡Una rampa, tío! Pará, no mire. ¡Ha hecho trampas! ¡Hombre, cará, ¿dónde estás? Escondido, ¿eh? ¡Hola, Kari! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Oye, tío, la mierda, tío! ¡Vamos, mira, Kari! ¡Último pego en pe! ¡Y ya está, eh! ¡Me regalas los pavos, tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, ya está! ¿Qué hacemos? ¡No, ya está! ¡Venga! ¡Vaya, no, es Kobe! ¡Kobe! ¡Oe, qué hace! ¡Pare, pegándote! ¡Va, tío, qué hacemos! ¡Venga, va! ¡Los pavos, no! ¡Ven de aquí, eh! ¡A ver, tío! ¡Ah! ¡Siempre lo haces, tío! ¡A ver! ¿Tú qué quieres? ¡A ver, has puesto el canal mío en la descripción! ¡Sí o no! ¡Venga, vale, va! ¡Vamos! ¡Hataquí Eric! ¡A ver, a ver! ¡Hace spam! ¡Cinco segundos de spam! ¡Rápido, va! ¡Hataquí Eric! ¡Suscribíos al canal! ¡Ladie campanita y like! ¡Ladie campanita y like! ¡Y es que yo que me suscriban todos! ¿A dónde? ¡Mi canal! ¡Os dejaré su canal! ¿A dónde? ¿En la descripción? ¿En la descripción? ¡Aquí abajo! ¿Aquí abajo? ¿Aquí? ¡Ataquí Eric! ¡A ver, hacemos una cosa! A ver, tú Eric, ¿qué quieres? ¡Tú, hola, eh! ¡Tú Eric, ¿qué quieres? ¡Pavos! ¿Quién es Pau? Si este vídeo Llega a cuántos likes Quiero una cifra 100.000 likes ¿Cuánto? 100.000 likes 30.000 likes Si este vídeo Llega a 15.000 likes Y todo el mundo ahora mismo Se suscriba al canal y activa La campanita y ponéis el código Ataque la tienda Eric va a volver a mi casa y haremos Otro retro Retro Y haremos Otro reto Y le voy a dar pavos para Fortnite Así que chicos, está a vuestras manos Si queréis que esta obra de aquí consiga Pavos y que vuelva al canal Llegamos un reto Más tocho, tenéis que dejar Un like, suscribiros, activar la campanita Y poner el código ATAque En la tienda de Fortnite Chavales, hasta la próxima ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Gracias.